Bueno mi gente de Sabor en Tarima Le damos la bienvenida, mi nombre es Harold Tascón A Callejero Studios Aquí estamos masterizando los audios del nuevo volumen de Sabor en Tarima Que viene en camino para ustedes Lo que están escuchando aquí a fondo Es uno de los audios que vienen en el siguiente volumen Aquí con Sabor en Tarima Solamente comuníquese y estamos a su disposición Callejero Studios, Sabor en Tarima Soy Gachino Sabor en Tarima 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 Sabor en Tarima